Para la enorme mayoría de los mexicanos, las fiestas patrias son muy cercanas a nuestro corazón. Empezamos a disfrutarla desde que somos niños, las vivimos con una gran intensidad en la juventud y en la adolescencia y cuando somos grandes nos damos cuenta del amor que le tenemos a nuestro país precisamente en estas fiestas. Cuando viajamos a otros países del mundo, no hay nada que nos haga sentir más cerca de nuestra casa que asistir a una ceremonia del grito de la independencia. Nunca ha sido una ceremonia de un partido político, de un presidente, aunque Porfirio Díaz trató de convertirla en eso. Siempre ha sido la ceremonia de todos los mexicanos. Por eso me parece lamentable que en esta ocasión el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no haya invitado a los representantes de los otros poderes, de la Suprema Corte de Justicia, de la Cámara de Diputados o del Senado. El mensaje me parece es muy malo. Esta ya no es la fiesta de los mexicanos, es la fiesta del presidente López Obrador y de sus seguidores. Es muy inquietante esto porque parece que el presidente nos está diciendo el Estado soy yo, cuando realmente esta debería ser una fiesta de todos, todos los mexicanos. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar y a leer mi columna sobre este tema en la revista Vértigo. ¡Gracias!